El melanoma se detecta examinando la piel. Es un lunar que está cambiando o un lunar nuevo que tienen algunos señales de cáncer. Estos señales se llaman ABCDE. A es de asimetría, que un lado es diferente del otro lado. El B de borde. Y en melanoma el borde no es como una curva o una línea, es muy irregular. C es color. En un lunar normal el color es igual arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Pero en melanoma el color es diferente. D es diámetro. Diámetro más de 6 milímetros o el tamaño de una goma de un lápiz. Y cuando un lunar es más de 6 milímetros, especialmente un lunar que es oscuro, tiene más riesgo de ser un melanoma. E significa evolución. Un lunar que está cambiando, especialmente cambiando rápido. Con los otros señales, el color, borde, etc. Tiene más riesgo de ser un melanoma. Para más información, visita spotskincancer.org.